El año pasado más de 24 mil personas de la tercera edad fueron víctimas de algún tipo de abuso financiero. Así es, en San Diego se planea revertir un problema o este problema con un plan de contingencia entre bancos y la Fiscalía del Condado San Maguayo nos dice de qué se trata. Así es, la Fiscalía presentó hoy una campaña para bancos y sucursales de crédito a que ayuden a personas de edad mayor a que no sean defraudadas con todos sus ahorros. Aquí mi reporte. Los casos de explotación financiera a adultos mayores han incrementado al doble en los últimos cinco años, costando a este sector de la población más de 36 mil millones de dólares a nivel nacional. La realidad es que los convencen que es necesario que saquen el dinero y se los den a ellos por cualquier motivo. A lo mejor tienen un nieto en la cárcel, a lo mejor tienen una persona que está en otro país o a lo mejor le están ayudando con una inversión. El objetivo de la campaña es asociarse con bancos y sucursales de crédito y prevenir esta situación mediante el entrenamiento de empleados para que detecten cualquier actividad sospechosa de un posible fraude. Tal como lo hizo una empleada de banco en San Diego que pudo evitar que su cliente fuera estafado. Vino con una persona que usualmente no venía a la sucursal, contestaba por él, básicamente interrumpía la transacción y quiso hacer un retiro por miles de dólares que era fuera de lo común. Y lo más triste es que es más común que las personas de tercera edad sean víctimas de esta clase de fraude. Pero afortunadamente, no todas las personas terminan siendo víctimas de explotación financiera y hay quienes están alerta ante cualquier intento de abuso. Porque yo sé que hay muchos fraudes y que precisamente a las gentes mayores le ponen el ojo y tratan de hacerlos caer. Y no, yo no, yo no. Yo soy muy cuidadosa en eso. Y para todas las personas que pudieran ser víctimas de algún fraude como este, la recomendación es siempre consultar con algún familiar, algún amigo o incluso algún experto en finanzas antes de acudir al banco. Reportando desde San Diego, Sadam Aguayo, Noticias Univisión San Diego.